¿Estás apurando para emplatar o estás bien? Me estoy apurando porque me da pánico cuando me arranca el chon, chon, chon y yo estaría... Ah, qué cobarde que sos. No, 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 no. Y si eres una polenta, me gusta, hay diferentes tonos, fíjate que te quedan dos iguales, que te quedan aceitosas. Si tenés tiempo, ahora sé prolija para emplatar prolijo. Sí, después acomodo bien el emplatado. ¿Eso que es un compesto? Es como un refritito que le voy a poner por arriba con un quesito. Bueno, yo en tu lugar, me tomo un minuto para ordenar un poco todo, pongo prolijo los aros de polenta, le doy un poco más de brillo a esa ensalada de tomates compitados con las círgolas y vas bien. Con un queso rallado, una salsa. Le falta un líquido, te lo veo todo medio secardi. Fíjate cómo lo resolví. Ah, me falta el brócoli. Vamos a la zona de gustación. Anda. Che, esta pimienta como que no...